Para el delito no existe pandemia ni cuarentena y aunque se ha reducido en estos últimos meses, la ciudadanía ha denunciado llamadas de tipo extorsivo. Por tal motivo, la Alcaldía Girón y el Gaula lideraron una campaña de prevención y sensibilización para que no caigan en manos de los delincuentes. En atención a las cifras estadísticas que tenemos, que son bajas para el municipio de Girón específicamente, sí es importante desarrollar estas actividades de concientización, teniendo en cuenta que se presentan modalidades donde intentan engañar a las personas a través de una serie de situaciones para tratar de hurtarle el dinero a los incautos. Para la comunidad estas campañas son necesarias y deben realizarse de manera constante, pues la delincuencia siempre busca formas para extorsionar. La campaña muy buena porque la mayoría de gente pues no sabe, se deja engañar, a nosotros personalmente ya nos pasó una vez, llegaron al negocio a extorsionarnos, a perdernos dinero, informamos a un Gaula, en cuestión de menos de cinco días los hombres estaban presos y nos quitamos heches al eco que sinceramente tú le das dinero y ellos crecen como organización y nadie los puede tener. Muy bueno porque le dan a uno una guía o lo orientan para uno no caer en la trampa porque esto es lo que se está viendo ahorita aquí en Santander y de todo el país. La consigna es no dejarse amedrentar y denunciar estos delitos que generalmente son orquestados desde las cárceles.